Mi nombre es Andrea Pérez, soy tenista y llegué a Puerto Rico Imagine Center porque tuve una lesión en mi muñeca. Llegué, me atendieron con mucha amabilidad, después llegué al tecnólogo y a veces me daba miedo porque nunca me habían sacado una placa y después me sentí relajada. Puerto Rico Imagine Center tiene un ambiente muy cómodo, amplio, limpio, moderno. Es un lugar muy céntrico, tiene el estacionamiento al frente y tiene dos localizaciones, en Atorrey y Bayamón. Y a mi mamá le encanta porque es cerca de todo. El personal tiene un trato muy bueno, el servicio es rápido, eficiente. Y el diagnóstico me lo entregaron en hora y por su precisión me pude recuperar más rápido y reintegrarme a mi deporte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.